Eso es lo que cuesta vestirte como BTS en su video de actuación especial de Butter. BTS lanzó recientemente el video de actuación especial para Butter. Todos se mantuvieron dentro de la vibra de la canción mientras se coordinaban en amarillo, pero cada miembro mantuvo su propio estilo único. Eso es lo que cuesta vestirse como BTS en su video de actuación especial para Butter. 1. RM RM lleva un conjunto a juego de una chaqueta militar y pantalones cortos de playera de Universal Works que cuesta $319 y $140 respectivamente. Su camiseta estampada con bolsillo cuesta $92. Sus zapatillas de lona con estampados de bandana son de Riu y cuestan $395. 2. Jeans El brillante toque de amarillo de Jeans proviene de un simple abotonado y un par de zapatos Vans. Esta versión de Vans se llama Authentic 44DX Anaheim Sindewal y cuesta $100. Oh my god el nombrecito. Si deseas personalizarte como Jeans, sus dos piezas únicas de joyería tienen un costo muy contrastante. Primero está el brazalete con medallón de plata por $430 que es Louis Vuitton para UNICEF. El artículo más económico es el collar Hanami by Rome bandana de Universal Works que cuesta $36. 3. Suga Suga se veía especialmente lindo con sus atuendos amarillo y azules. Su camiseta bordada con la tierra sonriente es de Anderson Bell y cuesta $76. Sus jeans a rayas de ferrocarril son Levi's y cuestan $110. Complementó con un par de Bald Old School Vans por $100 y una gorra clásica de Polo Ralph Lauren por $40. 4. J-Hope J-Hope colocó un suéter dorado de gran tamaño sin mangas sobre la parte superior de una camisa blanca. Este suéter de Ralph Simon cuesta $577. También de Ralph Simon hay unos jeans con parche de rodillas desigual por $733. Complementó con un par de zapatillas de Harold de Jan por $138. También es un juego de insignias de Ralph Simon que tiene un precio sorprendente de $190. Su pulsera de cuentas de vintage Hollywood cuesta $62. 5. Jimin Jimin usó un suéter de piano de STU Star Dye of Us por $143. Lo combinó con pantalones cortos amarillos de $250 de la marca de Unuset. Su atuendo se complementa con un par de zapatillas de lona Kiwi de pez by Paul Smith que cuestan $195. 6B Uno de los artículos más económicos de toda la lista es el cardigan de malla de verano de Vee de Common Closet por $51. Si había un presupuesto para el atuendo de Vee probablemente la mayor parte se gastó en accesorios. Sus gafas de sol de manomos de inspiración retro cuestan casi $200. Y sus zapatos bajos de encaje Rebord de Gant cuestan $205. Su collar de avalorios de Leafful es como el suéter más accesible con un precio de $40. Sin embargo el llavero étnico occidental de Anderson Bell es suficiente para sorprenderlo ya que cuesta $109. 7Junkook Jungkook nos dio vibraciones de euforia con este look que lleva un jersey de punto de retazos amarillo brillante de Ralph Simmons. Es el artículo más caro de la lista ya que cuesta más de $1,000 y ya está agotado. Lo combinó con jeans ajustados de Saint Laurent por $690. Sus zapatos de Pimsole con cordones son de Alexander McQueen y cuestan $520.